Bien, amigos de Zona Deportiva, UCB Satellital, hemos tenido la oportunidad de conversar tal vez por escasos segundos, minutos, el día de su presentación, y en momentos tal vez no tan pausados o tranquilos como hoy para conocer un poco más el pensamiento. Nos referimos obviamente a Roberto Palacios, actual gerente deportivo de la Universidad de Saravallejo, y como dato anecdótico hay que decir que desde que llegó no pierde, ¿no? No pierde el equipo, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a UCB Satellital, a Zona Deportiva. Ya con algunos días en Trujillo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Contento de haber llegado a una ciudad tan hermosa que siempre me ha tratado bien, y ahora al mando del equipo de la César Avallejo, con mucha ilusión. Con mucha ilusión de poder ayudar para que salgamos de este mal momento, esperando que los chicos entiendan, que entiendan que estamos en un momento donde necesitamos más del esfuerzo que han dado y del compromiso. Ahora, uno siempre habla, o siempre se explicaba, o se intentaba explicar al inicio del torneo, sobre todo como un plantel como Vallejo, con los jugadores que tiene, puede estar en esta situación. Y gran parte de las respuestas, y hasta te escuché decirlo también a ti, tenía mucho que ver con el tema anímico, con el tema de creérselas, con el tema del compromiso y todo lo demás. Ahora que has conversado con ellos, y has podido ver esos tres partidos seguidos que el equipo viene ganando, ¿cómo notas al plantel? No, de hecho que ha habido un cambio, el ánimo, el ambiente camarín, el ambiente solamente de verlos entrenados nada más, se nota pues que los chicos han entendido que aquí el que pierde no solamente es la universidad, también pierden ellos porque su prestigio prácticamente decae. Entonces, yo les he hecho entender que ellos siempre tienen, lo primero que tienen que cuidar es el prestigio, porque después los demás, manteniéndote un prestigio en lo más alto, las puertas se te abren de todos lados, y la cual creo que están entendiendo, están valorando realmente lo que ellos han logrado a través de su esfuerzo, que su nombre, su apellido sea conocido, y no lo pueden desechar así nomás. Entonces, hemos buscado la forma de que nuevamente retomen la confianza y la seguridad, porque a veces los resultados negativos te ayudan, te llevan a tener dudas, y eso es lo que no puede tener un deportista, y especialmente la alegría, pues la alegría por hacer que hay algo que nos encanta, que les encanta a ellos, y que son bien remunerados. Claro, somos pocos, hay que decirlo en general, que hacemos lo que nos gusta, y encima podemos vivir de ellos, ¿no? Tú has sido un, bueno, has llegado acá al club, antes de lo que te iba a preguntar después acerca de tus vivencias, pero tú has llegado al club en un momento complicado, difícil. ¿Es muy difícil hablar de una planificación a futuro, como gerente para el club y todo lo demás, por el momento que sí, obviamente, más enfocado a estas fechas que quedan seguramente, antes que estar por ahí tal vez planificando lo que puedas hacer después? Claro, el hecho es que sí, el hecho es que estemos en esta situación, y que yo confío, confío porque, mira, tú mismo lo has dicho, Vallejo tiene un gran plantel, ahora aquí solamente hay que tratar de hacerlos convencer de lo que ellos pueden brindar, lo que pueden hacer dentro del campo, y eso a mí me está permitiendo a RPD ya tener unas ideas de lo que va a ser el próximo año, ya vamos planificando lo que yo quiero para esta institución, yo no me quiero conformar solamente con una clasificación, una sudamericana, una libertadores, yo quiero que la universidad esté peleando el campeonato, y después ver cómo podemos hacer para enfrentar un torneo internacional, del cual ya estoy cansado de solamente no participar en la primera fase y quedar fuera, eso no es tampoco mi objetivo, para mí sería un, aparte de fracaso, vergüenza, solamente ir y participar en el primer torneo, irte y que te regrese a tu casa, y nunca hasta el momento de los últimos años no hemos podido pasar esa fase, entonces sería lindo que una institución, un equipo peruano pueda ir avanzando, pueda ir demostrando que aquí hay talento, hay la posibilidad, y eso es mi trabajo, espero que las cosas me salgan bien, yo confío mucho en los chicos hoy en día que van a dar su mejor esfuerzo. ¿Qué le faltaba tú que lo has visto de afuera antes a Vallejo en su momento? Es más, tuviste un año difícil con Cristal peleando descenso, también recuerdo los mil diez, si más no me equivoco. ¿Cómo se ve al club de afuera? ¿Cómo se le ve a Vallejo de afuera, de las demás instituciones? ¿Y por qué no se ha podido alcanzar ese gran objetivo todavía? Bueno, de afuera se ve un equipo muy cómodo, yo te voy a decir la verdad, un equipo que por ahí no les faltan los pagos, que los viajes los tiene cómodos, y entonces lo que les faltó, yo pienso que es apretar un poco más, que entiendan que estamos para darlos, para servirlos, y se lo he dicho, yo quiero que ellos tengan las comodidades necesarias para sentirse como un equipo profesional, como lo ha venido haciendo, pero la exigencia dentro del campo se las voy a pedir todos los días, todos los días yo me tienen que demostrar por qué están en la institución, por qué tienen la tranquilidad para poder llegar a casa y estar con la familia, entonces tienen todas las instalaciones para entrenar, imagínate, hay otros equipos que llega el lunes y no saben dónde van a entrenar, llega martes y lo están cambiando a otro lugar, entonces yo les digo, eso es lo que realmente ustedes quieren al final, si no están en un equipo grande, están en otro equipo que quiere ser grande y que va en ese camino y no lo saben aprovechar, entonces son cositas que uno le deja ahí en el camino para que ellos lo vayan pensando, aquí la exigencia va a ser día a día, yo me exigí muchísimo para ser quien soy, ahora me voy a exigir muchísimo en esta nueva etapa que tengo y estoy seguro y sé que esto lo voy a lograr a través de ellos, de los muchachos, entonces trato siempre de darle lo mejor a ellos, en estos 15 días que estoy tratando de que ellos se sientan como verdaderos profesionales y solamente lo que les voy a exigir es el compromiso dentro del campo de dar lo mejor. Hablando de tus vivencias, te hablabas un momento de que el 2010 es más estresante jugar por un tema de mantenerse en primera que pelear por un título, me decía por ejemplo que el comiso es un torneo aparte el que jugamos nosotros y por ahí está más difícil, está más complicado, tú has jugado por disputado títulos, has jugado finales de Copa Libertadores, finales de Perón Intercontinental, recuerdo mucho en algún momento también y tuviste un año difícil ese 2010 seguramente, es más difícil para el futbolista acostumbrado a ganar, jugar este tipo de situaciones que pelear arriba. Claro que sí, por supuesto, jamás en mi vida pensé que iba a estar peleando un descenso y más aún con el equipo que yo siempre he querido y amado, entonces la tensión, la ansiedad es el doble del que sientes cuando vas a jugar un campeonato, vas a luchar por ser un campeón, porque aquí no puedes perder puntos, pierdes puntos nuevamente te vas al fondo de la tabla y eso ya te puedes imaginar, no puedes ni dormir, pensando nada más que te haces la idea si bajo, si no bajo, que si las cosas me van mal, no te imaginas, es un estrés increíble y lo viví yo, pero también tenía mucha seguridad en lo que yo podía, en lo que hacíamos, formamos un buen grupo y a través de eso pues conversamos, dialogamos y empezamos a hacer obreros, a hacer obreros y empezamos a ganar, a ganar y en la segunda rueda no perdimos ningún partido y pudimos salvar la categoría, entonces eso es lo que yo trato de transmitir a los chicos, si ustedes realmente lo quieren lo van a poder lograr, pero para poder lograrlo se necesita mucho más el esfuerzo que lo han venido haciendo y estoy seguro que los chicos lo van a hacer, porque están comprometidos les hablé ya del prestigio y se dieron cuenta, se dieron cuenta, así que cada vez que hablo con ellos me están hablando siempre de dar lo mejor porque no quieren que su prestigio se vaya pues al tacho de basura, ¿no? Hay un tema de prestigio dentro de lo emocional y dentro, hay que decirlo también, de lo económico, tu cotización como futbolista y sobre todo si has tenido un recorrido bastante importante también debe de contar, yo te agradezco por estos minutos Roberto, pero antes la gente también es importante para esto, hablo del público, obviamente en Trujillo si te has dado cuenta, si no te va bien, a veces hasta te abandona un poco, ¿no? Cuando empiezas nuevamente a levantar un poco, pues te comienza a seguir, ha comenzado a seguirlo nuevamente el equipo desde la victoria con Garcilaso, con Aurich, se espera ahí contra Melgar, también la gente vaya, ahora tú has podido salir a la calle, tú has podido pegarte un poquito a la gente, ¿cómo estás sintiendo ahora ese apego un poquito que pueda tener la gente en la calle para con el equipo? No, sí, de hecho que cuando los resultados no te dan, a veces es muy fácil, ¿no? De que la gente por ahí deje de alentarte, deje de ir a acompañarte en los partidos. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien estas tres fechas, nuevamente la gente está comenzando a apoyar, está comenzando a ir. Yo lo que sí les pido es ese compromiso porque no sería nada agradable que Trujillo pierda esa gran fiesta deportiva que se vive acá con la primera profesional y sería lastimosamente, lastimosa que Vallejo no continúe. Así que estamos haciendo todo por querer que el equipo se mantenga, esperemos el día de mañana que la gente nos acompañe, alentar al Trujillano, alentar a este equipo Trujillano que realmente merece seguir en la profesional, ¿no? Ojalá todo se haga bien y podamos estar celebrando a fin de noviembre, pues, que el campeonato, la permanencia. La última. ¿Hay, digamos, alguna idea dentro de la cabeza de Roberto Palacios que podría decirse va a ser o sería el boom en Vallejo, por ejemplo, de culminar este mal momento? En tema de decisiones, por ejemplo, hablando ya de tu labor como gerente. Bueno, ahorita no hay, no que sea un boom, este, lo que quiero ahorita es, como te digo, tratar de transmitirle a los chicos que todo es posible, que todo es posible, que nada es imposible en esta vida. Y a veces me gustaría contarles mis aneguas de que he tenido, los traspiés que he tenido, los piedras en el camino que he tenido. Y, sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que yo pueda lograr esos sueños que yo he tenido. Y ellos se deben trazar sueños. Y tratamos de trabajar con el comando técnico para que se pueda lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Queremos, yo quiero irme de este año tranquilo, contento y pensar en el siguiente, en la cual en el siguiente tiene que ser, pues, algo, algo trazado, pero en el buen sentido de la palabra, para poder ser el equipo grande que queremos, ¿no? Te escuché hablar de tus sueños y repito nada más, porque te noto con un énfasis cuando hablas de los sueños. Hay uno con el que te quedaste seguramente pendiente. Y no sé si me va, si me va, si voy a adivinarlo o no. ¿Con la selección? Claro que sí, ir a un mundial, ir a un mundial, ese era uno de mis sueños más grandes que podía haber pasado por mi cabeza. Y me esforcé, me entrené al máximo, dejé, yo les contaba en mi libro, lo conté y decía que yo dejé muchos años de no estar con vacaciones, con mi familia, porque justo coincidía que salía de México a Lima un mes de vacaciones y solamente tomaba una semana y me ponía a entrenar las siguientes tres semanas, porque teníamos un partido de eliminatorias al siguiente mes. Y tenía que sacrificar ese sueño por mi familia, pero pudo más ese sueño. Lamentablemente no lo pude lograr por equis motivos y por muchas cosas que pasaron y que mucha gente no sabe y que no las he contado, pero prefiero mantenerme al margen porque lastimosamente vivimos en un país donde les gusta inventar historietas, inventar enfrentamientos y no se siempre ven lo que uno puede decir para el mejorar, siempre ven lo malo, buscar lo malo. Pero sí, ese fue el sueño más inalcanzable que tuve. Soñé siempre. Queda claro que para lograr un objetivo como el que se estuvo a punto de lograr, sobre todo con Juan Carlos, me acuerdo mucho, importa mucho. No solo jugar bien, no solo tener un buen plantel, no tener un buen equipo también, armar un grupo que digamos camine junto en ese sentido. Aquí para conseguir objetivos se necesita formar un buen grupo y tener un grupo unido. Para poder conseguir resultados de repente, como ha pasado con la selección, ha estado un momento bien Farfán, ha estado un momento bien Paolo, ahora ha gastado Cueva y hemos ganado esos partidos. Pero no lo más importante, que son objetivos. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Hemos ganado porque estos chicos han estado bien en algunos partidos y nos han regalado triunfos. Pero lo que nosotros necesitamos es tener un equipo compacto. Tenemos momentos, pero no somos regulados. Así es, mira, justamente. A eso quería yo llegar. Hemos tenido momentos, pero con eso no se consigue objetivos. Entonces esperemos que en estas fechas que queden ya al mando de Areca se pueda lograr con estos jóvenes que han sido convocados. Y como lo dije yo hace un momento, al final me preguntaron si debería continuar o no. Yo dije, ya la directiva sabrá. Mientras que los resultados no se están dando, el primero en salir siempre, cortar la cabeza, es al técnico. Y ya han comenzado a decir que yo he dicho que Areca no debe seguir, que debe irse. Y no es así. Entonces aclaramos las cosas que lastimosamente buscan polémicas, buscan vender y no es así. Y te agradezco, Roberto. Gracias por los minutos. Habrá mucho tiempo para conversar seguramente también de anécdotas, de vivencias y otras cosas más, ¿no? Claro que sí. Te agradezco mucho la entrevista. Mira, el tiempo se parta. Es corto para poder hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Pero habrá mucho tiempo por acá, estaremos aquí y espero yo quedarme muchos años en esta ciudad tan hermosa que me ha tratado. Así que un saludo para todos los trujillanos. Gracias, Roberto. La palabra de Roberto Palacios. Mañana, ya sabes, Melgaro, Vallejo, 5 y 45 en el Manciche. A seguir sumando a tres para que la primera siga, por supuesto, aquí en Trujillo. Gracias. 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 Gracias.